Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tu Señor eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Jehová, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí. Y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén y amén, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tienes alguna petición, si has venido triste o agobiado por algún pesar, mira, estamos en la casa del Señor. Y el Señor nos ha hablado a través de este Salmo tan precioso y maravilloso. Por lo tanto, ¿quién como Él? No hay otro como Él. Vamos a dejar todas nuestras circunstancias en las manos del Señor. Y el Señor hará grandes proezas y maravillas. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En esta preciosa noche, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. De aquellos que vienen de camino y que seas tú propicio a la necesidad de cada cual, Señor. Que tú puedas quitar la tristeza. Que tú puedas hacer milagros y maravillas. Que puedas traer, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita para lavarte y glorificarte con alegría. Y para nosotros dejar sentir que tú eres nuestro grande Dios. Te pedimos que estés con nosotros. Que nos ayudes y que siempre nos des tus más ricas bendiciones. Y en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén, Señor Jesús.